Dale ok a la banda de Orlando Ayunes Muy buenas noches, buenas noches Así comenzamos Esto es Orlando Ayunes Y bailamos todos La paloma le dio una carta pa' que le entregue a mi amada Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba La paloma le dio una carta pa' que le entregue a mi amada Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma? Con la respuesta de aquella carta Arriba gente vamos, arriba el país Dime si la has encontrado Si me espera todavía Dime por favor perdidos Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó Arriba Pinedo Arriba las breñas Vamos, Gansedo Charanta Fueba Son Sonando Por Orlando Ayunes La paloma le dio una carta pa' que le entregue a mi amada Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba La paloma le dio una carta pa' que le entregue a mi amada Pasaron días, meses y años y la paloma no regresaba ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma? Con la respuesta de aquella carta Arriba todo Para Sergio que está cumpliendo años Vamos Dime si me has encontrado Si me esperan todavía Dime por favor perdidos Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó La gente de Corzuela Arriba los amigos Vamos a Ispeña Bailamos todo Arriba la gente de Buenos Aires Grande César si te presentamos Sí Los batecitos de mi negrita como me gustan Con burbujita, muchas secretarias si me gustan Los batecitos de mi negrita como me gustan Con burbujita, muchas secretarias si me gustan No se da la mañana cuando el sol está saliendo Y lo mismo por la tarde cuando el sol se está escondiendo Escúcheme compadre, con esa negra me caso Con solo se va a remate, con solo eso me basta Arriba los amigos Arriba los amigos Ahora gente de Villangela Para Edu Producciones Los batecitos de mi negrita como me gustan Con burbujita, muchas secretarias si me gustan Los batecitos de mi negrita como me gustan Con burbujita, muchas secretarias si me gustan Un solo defecto tiene y negrita como me gustan Y es cuando escucha una cumbia empieza a mover sus caderas Y así me deja con ganas de seguir yo saboreando Esos ricos matecitos que jamás podré olvidarlos Arriba todos El saludo para amigos Sergio Isla que está cumpliendo año Para Evelyn, para la gente de Pinedo Para el amigo Beto Navarro con cariño eh Vamos El paloma llegó a mi ventana traciendo la carta que yo esperaba Música Y la respuesta de aquella carta sigo creyendo que aún me ama Música Aquella carta cuando he esperado pasaron días, meses y años Música Hoy que la tengo entre mis manos no pude más lo que no llanto Música Y se marchó la paloma, solo la carta dejó Yo quise darle las gracias y la paloma voló Música Yo quise darle las gracias y la paloma voló Yo quise darle las gracias y la paloma voló Música En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Acá no estaba el veneno, donde mi novia venía En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Acá no estaba el veneno, donde mi novia venía No sé por qué desespero, si el veneno llegará Trayéndole a mi morena, la cual espero con ansiedad No sé por qué desespero, si el veneno llegará Trayéndole a mi morena, la cual espero con ansiedad Vamos veneno, que desespero Despega la ancla del mar y encamina hacia este puerto Vamos veneno, que desespero Despega la ancla del mar y encamina hacia este puerto En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Acá no estaba el veneno, donde mi novia venía En un puerto muy lejano, muy cerca de la bahía Acá no estaba el veneno, donde mi novia venía No sé por qué desespero, si el veneno llegará Trayéndole a mi morena, la cual espero con ansiedad No sé por qué desespero, si el veneno llegará Trayéndole a mi morena, la cual espero con ansiedad Vamos veneno, que desespero Que despega la ancla del mar y encamina hacia este puerto Vamos veneno, que desespero Que despega la ancla del mar y encamina hacia este puerto Arriba la gente de Resistencia, un saludo Para el amigo Ignacio, la gente de La Luz, Buenos Aires Vamos todos, Zalando, Orlando Azul Para el amigo Peluquín, la gente de Las Breñas Para el amigo Beto de Charata, un saludo Llega la noche y se sale a la playa A sobre con ella todos sus placeres Formando ruedas van todas las parejas Bailan y bailan hasta el amanecer Llega la noche y se sale a la playa A sobre con ella todos sus placeres Formando ruedas van todas las parejas Bailan y bailan hasta el amanecer Cielo de luna blanca, con viaje junto al palmar Cielo de luna blanca, con viaje junto al palmar Ritmo que trae la noche y la brisa del mar Ritmo que trae la noche y la brisa del mar Ritmo que trae la noche y la brisa del mar Ritmo que trae la noche y la brisa del mar Ritmo que trae la noche y la brisa del mar me preguntaba porque lloraba y no me pudo contestar no llore más, bolsa niña te lo pido, porque si llora yo nadie voy a llorar no llore más, bolsa niña te lo pido, porque si llora yo nadie voy a llorar si no me cuentas de tus velas, sol en el camino quedará si no me cuentas de tus velas, sol en el camino quedará Yo soy un caminante, un caminante que viene y va Yo soy un caminante, un caminante que viene y va Vengo a una niña llorando en el camino, solo en cinco suelos, supristandar Vengo a una niña llorando en el camino, solo en cinco suelos, supristandar Me preguntaba por qué lloraba y no me pudo contestar Me preguntaba por qué lloraba y no me pudo contestar No llores más, su niña te lo pido, porque si lloras yo también voy a llorar No llores más, su niña te lo pido, porque si lloras yo también voy a llorar Si no me cuentas de tus penas, solo en el camino quedará Si no me cuentas de tus penas, solo en el camino quedará Porque yo soy un caminante, un caminante de piedra y mar Porque yo soy un caminante, un caminante de piedra y mar Arriba los corazones, vamos Ahí estamos saludando a Luis Dorado Llegas a mis sueños cuando una paloma Posas en la raja de un medio jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Y levantas vuelo, al verme llegar Llegas a mis sueños cuando una paloma Posas en la raja de un medio jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Y levantas vuelo Al verme llegar Oye paloma vuelve aquí Siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú No sé si sueño realidad Oye paloma vuelve aquí Siempre te llamo y tú te vas Quiero saber quién eres tú No sé si sueño realidad ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba la gente ¡Es amor! ¡Vamos! 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 Llegas a mis sueños, duelen la paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Y levantas bueno, al verme llegar Llegas a mis sueños, duelen la paloma Posas en la rama de un bello jardín Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Y levantas bueno, al verme llegar Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Voy hacia tu aloja, vuelve aquí Voy hacia tu encuentro, quiero hablar contigo Quiero saber quién eres tú, no sé si soy mi realidad Con los arreglos Bueno, amigo Chiva, de Gansedo ¡Só! Pues el paloma se le sigue estando Te voy a poner la trampa para que caigas sin echar Porque dice que soy un bemal Pero te caso en mi miento porque caso me exagera Voy hacia tu aloja, si me sigues prestando Te voy a poner la trampa para que caigas sin echar Porque dice que soy un hombre mal Pero te lo tengo sentimiento porque caso me exagera Voy a llamar el picaflor Porque no busca de amor Quisiera ser un picaflor Para vivir entre las flores Y si yo fuera como son Como esos pájaros que vuelan Eso pa' que veas, pa' que veas Como pica o picaflor Eso pa' que veas, pa' que veas Como pica o picaflor Pues el paloma, si me sigues molestando Te voy a poner la trampa para que caigas sin echar Porque dice que soy un hombre mal Que no tengo sentimiento porque caso me exagera Oye paloma, si me sigues molestando Te voy a poner la trampa para que caigas sin echar Porque dice que soy un hombre mal Que no tengo sentimiento porque caso me exagera Porque no tengo sentimiento porque caso me exagera Voy a llamar el picaflor Porque en la busca de amores Quisiera ser un picaflor Para vivir entre las flores Y si yo fuera como son Como esos pájaros que vuelan Eso pa' que veas, pa' que veas Como pica un picaflor Eso pa' que veas, pa' que veas Como pica un picaflor Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Te contaremos la historia Y el amor que nos unía Hace tiempo y se me moría Sin comprender que de mí te alejaría Que tu cuerpo te caría Para nunca más volver Pero quizás Por los luchos que nos hicimos Por los días que vivimos Por los días que vendrán Una tarde que venía Nuestros pido madurar Cachillado de esperarla Y cansado de soñar La misericordia Y me dijo arrepentida No olvidemos el pasado No habrá nunca más Para tu vida Y a veces No sabía esto lo que hacía Más odiarla que sería Por amor me la perdoné Arriba Arriba Vámonos ¿Cómo dice? Entra, bella nena Reconquista, Santa Fe Trigo verde, trigo verde Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que no amaba? Trigo verde, trigo verde Sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos Me despertaba Todo el mundo nos decía Que con tu hermosa historia El amor que nos unía De hace tiempo y sin memoria Sin comprender Que de mi día dejaría Que tu cuerpo dejaría Para nunca más volver Pero quizás Por los muchos que he conocido Por los días que vivimos Por los días que vendrán Una tarde que venía Nuestros hijos madurar Tan ligado de esperar Y cansado de soñar La vi llegar Y me dijo arrepentida Olvidamos el pasado No habrá nunca más para olvidar Y la vencí No sabiendo lo que hacía Más odiarla que sería Por amor la perdoné A los dos Buenas noches Le seguimos poniendo ritmo En Estudio 5 Con la banda Del maestro Orlando Ayunes Los muchachos de la banda Ya comienzan a bailar Todo junto haciendo palma Todo junto Si hay que pasar Altos platos y petizos Salgan todos a bailar Que la vida es tan linda Cuando hay felicidad Cantas tú, canto yo Bailas tú, bailo yo Con el ritmo de esta caita Que te alegra el corazón Cantas tú, canto yo Bailas tú, bailo yo Con el ritmo de esta caita Que te alegra el corazón Y el ritmo que alegra los corazones Vamos Un saludo Para papá y mamá De Matías Otra colombinita Son Y para todas nuestras familias Que nos están mirando Familia de todos los músicos Arriba todos Son Los muchachos de la banda Ya comienzan a bailar Todo junto haciendo palma Todos juntos Y al cantar Altos platos y petizos Salgan todos a bailar Que la vida es tan linda Cuando hay felicidad Cantas tú, canto yo Bailas tú, bailo yo Con el ritmo de esta caita Que te alegra el corazón Cantas tú, canto yo Bailas tú, bailo yo Con el ritmo de esta caita Que te alegra el corazón ¡Aí va! Para el amigo Tuto Ramírez A los amigos A los amigos del regalo Los muchachos de Bútbol 117 ¡Ai vamos! ¡Vamos Pinedo! ¡Som! Un saludo para Silvia de Pinedo ¿Cómo dice Pedro? Allí en el barrio Una pegosa muy hermosa Bella crevida Y también muy pretenciosa La bautizaron Por tu rostro Es tu platera Y ese mexico De todo me quitará Ahí va la estuma Estuma, estuma Estumadera Tan panonera Que no puede caminar Ahí va la estuma Estuma, estuma Estumadera Tan panonera Que no puede caminar ¡Joder! 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 Dani Meza Y a todos Un grupo de Guazán Pasión por la Música Saludos Ahí en el barrio una pecosa muy hermosa Y atribuida y también muy preciosa Abautizada con su rostro espumadera Todos los chicos al pasar le gritarán Ahí va la espuma, 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 espumadera A un palomino que no puede caminar Ahí va la espuma, 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 espumadera A un palomino que no puede caminar Para el señor camarógrafo A ver ¡Besos! ¡Venganos! Para amigos sandiagueños ¡Arriba! ¡Eso! Para sandiagueños ¡Vamos a sandiagueños, señor! La pelada está de moda, no sé si lo sabe usted Se pelean hasta los niños y las mujeres también Con tú y solo con un premio que lo entrega a la TV Si atribuida tu nombre, por adivinarse a saber Si atribuida tu nombre, por adivinarse a saber Chao Pelao, Chao Pelao Nos saludan al pasar Por culpa de la TV Mi compadre se ha pegado Chao Pelao, Chao Pelao Nos saludan al pasar Por culpa de la TV Mi compadre se ha pegado Chau pelado, chau pelado, nos saludan al pasar por culpa de la TV y compadre se ha pelado Chau pelado, chau pelado, chau pelado, nos saludan al pasar por culpa de la TV y compadre se ha pelado Chau pelado, chau pelado, chau pelado, nos saludan al pasar por culpa de la TV y compadre se ha pelado que hace alegrar a la vida y también al corazón Enganchate flaco, enganchate ya, al ritmo bien picante que te va a gustar Vamos todos juntos, vamos a bailar, moviendo la cintura, moviendo sin parar Enganchate flaco, enganchate ya, al ritmo bien picante que te va a gustar Vamos todos juntos, vamos a bailar, moviendo la cintura, moviendo sin parar Vamos todos juntos, vamos a bailar, moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo sin parar Vamos todos juntos, vamos a bailar, moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo la cintura, moviendo sin parar Enganchate la cintura, enganchate ya, al ritmo bien sabroso Que hace alegrar a la vida y también al corazón Enganchate flaco, enganchate ya, al ritmo bien picante que te va a gustar Vamos todos juntos, vamos todos juntos, vamos a bailar, moviendo la cintura, moviendo sin parar Enganchate flaco, enganchate ya, al ritmo bien picante que te va a gustar Vamos todos juntos, vamos a bailar, moviendo la cintura, moviendo sin parar Y recordando a nuestro querido maestro Orlando Yunes Señor, para toda la familia de Yunes, un saludito ¡Ja! Y vamos a esto con la vida Vamos a esto con la vida De tu gente amiga, que quiere de verdad Vamos con tu acordeón amiga Y esa es melodía, que espera pa' sonar Vamos por aquellos lugares De gente inolvidable, amigos de verdad Vamos, la noche está naciendo Y tu pueblo está nacido De ganas de bailar Vetele fuerte a tu acordeón Con alegría y al compás Toda tu gente gritará Allá en el campo y la ciudad Vetele fuerte a tu acordeón Con alegría y al compás Toda tu gente gritará El rey del baile no se va Sí, señora Gracias Señoras y señores La banda del maestro Orlando Ayunes Sonando en vivo aquí en Estudio 5 La banda de Orlando Ayunes En este show exclusivo en Estudio 5 Suena así Venga, señor, con los restos de literaria Aquella resolidad que aguarda la historia del pasado Contarón con la ocho bravo Como al patado de traición Desde entonces una sombra aparece por las noches Y entre mes y a los que cruza se le imploran oración Desde entonces una sombra aparece por las noches Y entre mes y a los que cruza se le imploran oración Y estamos recordando éxito Recordando a nuestro querido maestro Orlando Ayunes Por un clásico Con su tema La Cruz Solitaria Según cuentan de su historia que fue un gancho perseguido Que anduvo por las noches Que anduvo por los caminos y una noche se alejó Sin saber que su destino en el monte lo aguardaba Y acechada entre la sombra lo esperaba la traición Sin saber que su destino en el monte lo aguardaba Y acechada entre la sombra lo esperaba la traición Para el amigo Lorenzo Ayala de la Palmira Corrientes Salud hermano Arriba todos Para Ramona Gómez de Buenos Aires Vamos Para la gente José C. Paz Para Ramiro Y toda su gente ahí Vamos Para Geno En la noche de su muerte no dejaron de alumbrar en él La gente con sentimiento le ignoró una oración Porque ha sido muy valiente aquel gaucho perseguido Y el final de su destino en el monte se quedó Porque ha sido muy valiente aquel gaucho perseguido Y el final de su destino en el monte se quedó Vamos 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 Hay que ponerle alegría, alegría, vamos Por la gente allí del ritmo del litoral, eh Ahí va Jojojo Va Ahí va, sí, señores Para gente gato colorado, el saludito Para el amigo Severino y toda su familia Ahí va Jojojo Va Avante la gente de Buenos Aires Vamos corriente Jojojo 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 Sí, señores Sí, señores Para gente de Villa Angela, vamos para Edu Rodríguez, para Agentes Saiteños, Villa Verde, vamos Juan Carlos Barros, y Buenas Noches Litoral Vamos Carlitos, para Carlitos Barros Vamos los bailarines que están bailando en casa Vamos los bailarines que están bailando en casa Le cantamos al leino mago que tiro Remontando viejo río, hacia el norte volveré Llegaré a los magos míos, y de aquí ya no miré En los campos de Algodón, en los montes de Queracha Quedaron mi corazón y mi sueño de muchachos El viejo rechazo querido, la sombra de la llamada, como quiso mi destino, de todo aquel no dejará, no hago más que nada. Quiero recordar aquello que ayer dejé, mientras pierdo el rayo, ya siento que volveré Vamos con el Zapujay Te devolveré, te devolveré, te devolveré, te devolveré a mis pagos, porque como él no hay Al recordar todo aquello, me nace en un arco llanto, como no puedo llorar, me consuelo con mi canto El amigo Ariel lo cansa, el grupo la única Para la tía del amigo Funes, para Chichi Para mi vieja querida que le gusta el zapabé Para papá y mamá de gratis Para el amigo Vico Arriba, 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 vamos todos Sol Sensacional 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 Esos chamamés que terminamos de escuchar aquí en la banda del maestro Orlando Ayunes El rey del baile El rey del baile Vamos con las palmas arriba Paraguay Ahí está Y que lo compro felices Ahí está, se estaba Como ferrita con vales Recorriendo el estiré Encontré una bocarrita Y que lastima que me dio Y yo la tomé de mis manos Y es como si me hablara Le dije No te preocupes Te voy a usar de carnada Recorriendo el estiré Encontré una bocarrita Y que lastima que me dio Y yo la tomé de mis manos Y es como si me hablara Le dije No te preocupes Te voy a usar de carnada Y como dice Ay, no, no Ay, no, no Me dijo la bocarrita Por favor Por favor Porque soy muy chiquitita Ay, no, no Ay, no, no Me dijo la bocarrita Por favor Por favor Porque soy muy chiquitita Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no Me dijo la bocarrita Por favor Por favor Por favor Porque soy muy chiquitita Ay, no, no Ay, no, no Me dijo la bocarrita Por favor Por favor Por favor Soy muy chiquitita Y se lo dejamos Para todos General Pinedo ¡Epa! Aguante Pinedo Aguante los bailarines ¡Vamos todos! ¿Cómo dicen? Voy a comblar en mi canto A un pueblo que quiero tanto Lo llevo en el corazón Con sacrificio y trabajo Todos unidos luchando Por un futuro mejor Voy recorriendo sus calles Contentando sus paisajes Campos blancos de algodón Su populosa barriada Su juventud enamorada Por la que te he visitado Por saber General Pinedo Bendito suelo Hoy yo te canto De corazón General Pinedo Bendito suelo Dios que me diga pueblo Que nunca he de olvidar ¡Vamos Pinedo querido! ¡Vamos Pinedo querido! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Voy a nombrar en mi canto A un pueblo que quiero tanto Lo llevo en el corazón Con sacrificio y trabajo Todos unidos luchando Todos unidos luchando Por un futuro mejor Voy recorriendo sus calles Contentando sus paisajes Campos blancos de algodón Su populosa barriada Su juventud enamorada Su juventud enamorada Por la calle principal General Pinedo Bendito suelo Hoy yo te canto Hoy yo te canto Hoy yo te canto Hoy yo te canto General Pinedo Bendito suelo Dios te bendiga pueblo que nunca he de olvidar Dios te bendiga pueblo que nunca he de olvidar Dios te bendiga pueblo que nunca he de olvidar Dios te bendiga pueblo que nunca he de olvidar Dios te bendiga pueblo que nunca he de olvidar Dios te bendiga pueblo que nunca he de olvidar Ha llegado un querequere, hay un querequere, hay un querequere detrás de la montaña Vine buscando su querer, porque el tindero los engaña Vine buscando su querer, porque el tindero los engaña Con el querequere se bailó la melodía, con el querequere la suena tierra mía Con el querequere se bailó la melodía, con el querequere la suena tierra mía Chica se lo dijo al buli, se lo dijo al buli, se lo dijo al buli que el pájaro venía Aunque te saque la tijera, yo iré mi impuesto con carilla Aunque te saque la tijera, yo iré mi impuesto con carilla Con el que regreso bailó la melodía Con el que regreso bailó la melodía Con el que regreso bailó la melodía Y un éxito más para ustedes amigos De fiesta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien, mi sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que te sienta amigo Si supieras de verdad, que puedes pierder tu amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad, cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Espectacular Espectacular Lo único que me queda para decir de esta banda Y como suena acá adentro Me imagino a través de la radio La banda del rey del baile Orlando Ayunes Sal, 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 sal Ahí está el río de esa marrita compadre Para la gente Se pista el puente De la ventanera Para el pistorero Reconquista Santa Fe, vamos Arriba a todas la gente, a ver Los amigos Para el Borquiza que nos está mirando De resistencia Y para Ignacio De Lanús Buenos Aires Todos los amigos Arriba a todos Chimba Producciones Para Chimba Producciones Para Dicel y Javi Muchas gracias, vamos Para el amigo Chimba Producciones 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 Arriba a todos, seguramente están bailando Arriba a todos los bailarines, las bellas Sarafa Pinedo, Dancedo, Hermoso Campo, vamos Ahora amigos Cristian, da la barra de Hermoso Campo ¡Vamos! Bueno chicos, los ositos de peluche ¡Vamos amigos de Gucci! ¡Vamos! ¡Esa es la banda! ¡Oh, Orlando Ayuriz! De corazón a corazón ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya, vayla, vayla, vayla! ¡Vamos! ¡Vaya, vayla, vayla, vayla! ¡Vaya, vayla, vayla! ¡Vaya, vayla, vayla, vayla! ¡Vaya, vayla, vayla! ¡Vaya, vayla! ¡Vaya, vayla, 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 v Ahí estamos juntos, se vamos, para explicar suerte, ahí está, el probador, el probador sospecho, somos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Para el amigo Silberio. 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 ¡Ahí estamos! ¡Y se! ¡Uh! ¡Fueba! ¡Olé! ¡Fueba! 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 ¡Aí vamos! ¡Fueba! 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 ¡Alegría, alegría, pidejo! ¡Vamos! ¡Y se llora! ¡Y se fue! ¡Esto es genial! Aquí cierra Estudio 5 a todo ritmo con la banda del maestro, el rey del baile, ¡Orgulando Azulé! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente de la producción. Gracias, Chimba Producciones, al señor Intendente, al señor Franco, Intendente Pinedo, para Hotel Maidín, para Poca, para toda su gente. A todos, nos vamos y le dejamos todo, último temita, para Valentina y Gustavo también. Dale, para el amigo Dani Salto a las breñas. ¡Esto es la banda, Orlando Azulé! ¡Arréncame la vida! ¡Amor! ¡No, no, 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 no! ¡Veo! ¡Grisen! ¡Veo! ¡Fuélgelo! ¿Ahora qué quedó el día? Si tu sol no me alumbra y la noche estrellada Si me vas a abandonar ¿Para qué quedan tus versos que te escribí con el alma? Chiquilla mía si me dejas no tempré a quien cantar ¡Uy sé! Arráncame la vida Mi amor es preferible A tener que vivirla sin la dicha de tu amor Arráncame la vida Porque será imposible Vivirla soportando el tremendo dolor ¡Oh! Arráncame la vida Mi amor es preferible A tener que vivirla sin la dicha de tu amor Arráncame la vida Porque será imposible Vivirla soportando el tremendo dolor ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? Una paloma me trajo el mensaje y de repente llegó ante mis ojos Una paloma me trajo el mensaje y de repente llegó ante mis ojos Trae una carta, belleza y sobre, mira la luz, uno libre de ese caño Trae una carta, belleza y sobre, mira la luz, uno libre de ese caño Palomita, 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 se vale el mensaje Palomita, 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 se vale el mensaje Señor Renato Llunes, muchas gracias a todos Vuelve paloma y se vale el mensaje Diga a mi novia que no sea malvada Vuelve paloma y se vale el mensaje Diga a mi novia que no sea malvada Yo le extraño y me muero por ella Sin embargo ella a mi no me ama Yo le extraño y me muero por ella Sin embargo ella a mi no me ama Palomita, 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 se vale el mensaje Palomita, 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 se vale el mensaje Muchísimas gracias a todos, gracias País, gracias Vicente Así nos vamos, la banda del maestro Orlando Azule La paloma le dio una carta pa' que le entregue a mi amada Pasaron días de cien años y la paloma no regresaba La paloma le dio una carta pa' que le entregue a mi amada Pasaron días de cien cien años y la paloma no regresaba ¿Cómo no vuelves paloma? ¿Cómo no vuelves paloma? Con la respuesta de aquella carta Gracias Dime si las he encontrado, sigue esperando todavía Dime por favor, por Dios Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó Pero el tiempo fue pasando y la paloma no regresó Recuerdo que buscaba con mi padre un lugar donde alocarme Yo soy del interior Comenzaba mi vida de estudiante Y con rocas elegantes me presenté a la ciudad Regresaba esa ociada semana Pues aún yo no cortaba el cordón umbilical Tus muchachos me invitaron a una peña Entre empujones y señas Esa noche me a bailar Y me encontré con tus ojos de miel Olvidaré tus manos con mis manos En silencio caminando Y me vi besándote Y nunca más Fue nada igual No sé lo que pasó Por mi cabeza No me entraba ni una letra Me abrojé la facultad Que me dejó por Dios Pero al final llegó Era el amor Muchísimas gracias Y vamos Con este éxito Cenderito Gracias José Cenderito Te van hasta allá Hasta la casa Donde ella vivía Hoy la recuerdo Desde que me fui En ese entonces Aún era una niña Quiero que sepas Que no la olvides Que sigues tanto Y atenta en mi vida Una promesa de amor Me juré Que cuando tenga Su edad Sería mía Desilusión En llegar Me llevé Cuando aquel niño Mamá Me decía Ella me dejó Bolzando en los ojos Yo supe esperarte Que ahí te no volvía Ella me dejó Bolzando en los ojos Yo supe esperarte Que ahí te no volvía Muchísimas gracias Y ella me dejó Con llanto en los ojos Yo supe esperarte Que ahí te no volvía Ella me dejó Con llanto en los ojos Yo supe esperarte Y que no volvía Y que no volvía Y que así salimos Todos a bailar Dale Y que así salimos Dale ¡Dale!